Muy buenas amigos y amigas, nos encontramos en el Paseo de Gracia de Barcelona, que es una de las avenidas principales de Barcelona, y es el gran escaparate de la arquitectura modernista. Aquí nos encontramos obras como la Casa Mila, la Casa Batlló, la Casa Gio Morena. La Casa Batlló es entrar con mascota, a visitarla, o sea, a disfrutar el modernismo junto con vuestra mascota. Y también está la Casa Matllé. Todas estas casas han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y los arquitectos principales han sido Antonio Gaudí y Lluís Domenech. Entonces ahora os enseñaremos, haremos un paseo con este señor. Y os enseñaremos este bonito Paseo de Gracia, que, bueno, el Paseo de Gracia, es decir, lo que fue inaugurado en 1827, era el sitio favorito de la aristocracia de su tiempo, y entre 1900 y 1914 se consolidó como la zona residencial de la burguesía catalana. Por lo tanto, hay algunos que lo comparan como el Champs-Élysées de Barcelona, es una avenida muy... de Barcelona, claro, porque hay el Champs-Élysées en París. Es una avenida muy, muy bonita y os la enseñaremos junto con Iker y os enseñaremos estas casas que son Patrimonio de la Humanidad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!